En 19 hasta 105 metros cuadrados para uso adicional, la licencia costaría 345 pesos. Arriba de esa cantidad, como la misma ley que se señala, son 3.76 pesos por cada metro que exceda el tamaño del estado. Es un cobro, insisto, conforme hay ingresos que pueden ser variados dependiendo de un metro que excedió a los estados que se estén tratando de compra. ¿Pero cómo van a cobrar por este cambio de uso de suelo, específicamente a estas casas que se rentan a través de plataformas, si el Congreso no ha aprobado estas modificaciones que ustedes están pidiendo? Para precisar, creo que la pregunta, en ese sentido, nosotros nos regimos por una ley de ingresos. El impuesto de unas licencias y dos de suelo, ahí está la necesidad, es la misma para cualquier ciudadano que vaya a arreglar, a hacer una construcción nueva. Pero, no, ok, es una ley de ingresos que no hagan impidencia por algo y que desde luego, así lo va a dar en ese momento, por el Congreso de Estado, no va a darse ningún impuesto especial y extraordinario. Es lo que está para cualquier ciudadano de los militares. Pero, a lo mejor, a lo mejor, una casa, porque se había planteado en el principio, en la primera de diciembre, que costó fuera de 10 mil pesos, a lo mejor a mí que se regularice, ¿cuánto le va a costar 10 mil? Le va a costar 2 mil 300 pesos o 1 mil 800. No te lo puedo decir ahorita hasta que venga, y en cada caso será diferente, no habrá una tarifa estándar. Eso es lo que hoy nos da y lo que nos faculta la ley de ingresos. Que empiece a venir la gente y cada uno tendrá que pagar de acuerdo a los metros. Tenemos un plus muy importante que nosotros no podemos exigirle a la gente que renta cualquier vivienda, pero sí les podemos pedir de manera muy atenta y que puede ser un plus para la gente que es que la renta estándar. Es que vamos a tener aquí a alguien, dos, tres gentes, las que sean necesarias de diferentes aseguradoras, para que les haga una concesión en el momento, de cuánto les costaría un seguro de protección civil o de daños o de riesgo, para que el que rente, pues pueda también tener un plus de que si renta esa casa, pues tiene un seguro de responsabilidad civil. Entonces cuando tú veas en cualquier plataforma una vivienda en los cuartos y todo, pues también verás de alguna u otra manera el certificado del municipio y verás el seguro de responsabilidad, la póliza de responsabilidad civil. Y creo que eso me sirve al que renta.